Bueno chicos, ya sabéis que salió ayer el War Reveal y ha salido un montón de información de Color Duty, un montón de gente que la ha probado y que a lo mejor puede convencer o no puede convencer para mi opinión, no comprarlo de momento porque te pueden estafar, me refiero al estilo que no te acabe gustando porque una cosa es el trailer y otra cosa es el gameplay que tú veas pero el tema es ese a ver, hay un montón de novedades por ejemplo, según dicen, hay 11 mapas nuevos como si fuera un Black Ops 3 cerrado de tres líneas según dicen que no es que digamos que sea un mapa extenso da igual que sea un mapa para mi opinión, da igual que sea un mapa grande, pequeño o tal yo sinceramente lo que prefiero en un mapa que no te lo quiten como el Modern Warfare 2 y te lo incluyan como un Modern Warfare 3 que ha pasado eso te metieron mapas nuevos dijeron que que estos son los mapas oficiales del Modern Warfare 2 y de repente te lo quitan y te lo meten en el 3 entonces eso es lo que la gente quiere realmente y también mapas nuevos y no reciclados así que yo espero que haya pues mapas nuevos mapas gratuitos que no sean muy repetitivos los mapas que no hay aquí más making porque es el skin man making todavía no lo hagan firmar si lo van a meter o no también se ha visto el vídeo como el movimiento de como lo han creado de el remate para atrás que no es que digamos que lo hayan hecho por inteligencia artificial pero a ver cuatro años de desarrollo pues han tenido que llamar a un montón de gente para los movimientos para las caras y todo eso entonces el tema es ese de momento pinta bien pinta bien es un buen color de útil de momento no pinta como engaño pero luego ya sé cómo es decir que mapas nuevos pero me los quitar y me los metís en el siguiente en el siguiente color de útil entonces pero eso también los movimientos es una novedad que ha metido color de útil creo que la han implementado en otros juegos pero no la han implementado en un shooter en plan cuatro contra cuatro cinco contra cinco como como color de útil pero también está en el guardo también se ha mostrado que tú puedes disparar deslizándote para atrás imagínate tú le das a saltar para atrás te deslizas y mientras te deslizas disparas igual que por ejemplo en el fornite de o en el guardo disparas mientras te deslizas para adelante pues han implementado el de para atrás y el lateral que el lateral que como que tú pegas un suelto en el aire y tú puedes disparar en el aire tal pero eso que que puede disparar para adelante para atrás izquierda derecha mientras salta entonces es una novedad de color duty y también hay que acostumbrarse también en multijugador no vas a estar tumbado boca abajo vas a estar tumbado boca arriba entonces imagínate que estás en una esquina y campeón y ves que a lo mejor un tío tumbado así apoyó la pared también según habéis visto va a haber movimiento movimiento de en plan inteligente si tú te quieres deslizar tú quieres ir boca abajo el juego lo va a detectar si tú te quieres deslizar para arriba boca arriba el juego lo va a detectar entonces no sé yo sinceramente de primera no me lo compraría o sea yo lo probaría diría bueno a ver los que tengáis el 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 este lo de microsoft el el este como el pc plus pero para xbox y microsoft lo vais a tener gratis entonces ahí no va no va a importar un poquito el dinero pero a lo mejor una persona que a lo mejor se tenga que gastar 100 o 60 euros o 70 euros y a los dos días te encuentras hackers te encuentras que te quitan mapas te encuentras que te quitan eh la diversión porque meten esquismas making entonces y también le decimos que guardo mobile y va a ser espectacular eh y y luego nos encontramos que eh el primer día hackers el primer día bugueado es que lo que digo yo que viendo de como es activision a ver la echo trilla la echo trigger tiene un buen eh historial con Call of Duty pero ya lo que haga activision de decir oye es que vamos a quitar vamos a meter esquismas making vamos a meterlo vamos a quitar en esta actualización estos mapas es que es así yo realmente yo esperaría esperaría porque puede ser un timo hay gente que lo compra solo por la campaña y dice bueno lo compro por la campaña y tal pero yo te digo que bien pinta bien otra cosa lo que hagan lo que hagan y que intenten colar colarla para sacar para sacar porque ahora mismo te pueden pintar que es muy bonito con los duty black ops 6 y y luego tal y en el trailer ya se entiende porque es black ops 6 el cold war es como el el cíncope del anterior de black ops 6 entonces va con relación con la historia los personajes la guerra del golfo entonces va como correlación las dos historias y tal yo sinceramente me esperaría es que también comprarte un color de uti cuando los fines de semana va a ser gratis los fines de semana va a ser gratis al principio de temporadas es como que te quedas con la gana de paqui me voy a comprar un color de uti si va a estar gratis va a haber hackers acordaos acordaos que va a haber hackers el primer día yo aviso pero bueno a ver que tal y me imagino que sacarán una beta abierta una beta cerrada un alfa una beta para los que hayan comprado el juego antes me imagino que sacarán una beta anticipada para ellos o exclusiva para ellos y para el público en general pues habrá una beta también entonces no sé me huele raro este Black Ops 6 y 300 gigas ocupa el juego claro es que también tendrá es que vosotros pensad que los gráficos pesan entonces la campaña unos graficazos el multijugador los zombies que no han enseñado los zombies creo entonces los zombies antiguos son los que molaban ahora que te metan un DMZ no mola así que eso así que chicos dadle a suscribiros y para mi opinión yo me esperaría yo me esperaría probaría la beta diría me gusta el juego no hay ningún cheater el juego no se crasea no se buguea esa es otra que los juegos nuevos luego de repente se crasea y tal así que chicos nos vemos adiós